El desarrollo de la Costa Chica, sí, vamos a estar hoy precisamente, vamos a hacer una gira por toda la Costa Chica, vamos a estar en Ayutla, vamos a estar en Cuaji, en Xochis, Tlahuaca, vamos a estar en toda la Costa Chica. Para ver obras que se están llevando a cabo, ya se terminaron caminos, vamos a seguir apoyando con los caminos, se va a ampliar, la carretera es un compromiso, hasta los límites con Oaxaca, la carretera de la Costa Chica. Quiero ver el avance que llevamos y estamos apoyando a Evelyn, que es una muy buena gobernadora. Bueno, se rayaron. Y decir también que estoy muy contento de estar aquí, en Guerrero, porque siempre hemos tenido apoyo del pueblo de Guerrero. Y es recíproco, porque amor con amor se paga. Me siento muy contento, por ejemplo, que Guerrero sea de los estados en donde ha habido más reducción de pobreza en el tiempo que lleva. Como 7% de reducción de pobreza, que salieron de la pobreza miles de guerrerenses. Y es por una combinación de factores. Son los programas de bienestar, como aquí lo comentó Evelyn. Hay tres estados en donde más inversión social se destina, que es Chiapas, es Oaxaca y es Guerrero. Entonces, eso ya está dando resultados. Luego, Guerrero, de manera especial, es el Estado precursor, iniciador del programa del fertilizante gratuito para todos los guerrerenses. Y eso ayuda mucho. Puedo probar que en los últimos tiempos ya no solo era sembrar en Guerrero maíz para el autoconsumo, sino ya era para el autoconsumo y también excedentes para vender para el mercado. Entonces, esto ha sido excepcional. Guerrero era el Estado con más deficiencias en alimentación. Ya no lo es a nivel nacional. Y además de programa social, como los guerrerenses son muy trabajadores, no solo están aquí, están en todo el país y en Estados Unidos. Entonces, ahora que se está reactivando la economía, está mejorando también el salario en todo el país y están incrementándose como nunca las remesas. Lo que envían los guerrerenses, están en el extranjero a sus familiares. Entonces, todo eso ha permitido que mejoren las condiciones de vida y de trabajo en Guerrero. Por eso, estoy muy contento y vamos a continuar apoyando. Nos quedaba pendiente lo de la salud, como les decía, y ya comenzamos. Y se pasó el informe de dos hospitales. Hay uno que es un centro de rehabilitación para niñas, niños, personas con discapacidad muy grande, que se está haciendo en Tlapa, en una asociación que tenemos con el Teletón. Es el único caso en que hemos establecido convenio con organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil, porque se trata de una atención muy necesaria, la de ofrecer terapias para niñas, niños con discapacidad. Atención. Y eso se está haciendo en la montaña. Y otra información muy especial. Se vendió el avión presidencial. Es avión lujosísimo. Ya los medios convencionales, no los de Guerrero, o sea, ya los machuchones, las grandes cadenas, la llamada prensa nacional, medios nacionales. Bueno, no se dice nada, pero se vendió el avión presidencial. Era lujosísimo, es. Ya lo tienen en otro país, en Asia. Un avión, imagínense, de este ancho. No, menos. Este, un poco más. Pero, grande, grande, eso sí. 75 metros de largo. 75 metros de largo. Con salas de junta, recámara, 80 lugares, pero para ir de a jefe. No cualquier silla. No cualquier silla de los aviones en donde se traslada la gente. No, especial. Caminadora, todo. Se vendió porque era una vergüenza. Que fue un pueblo pobre, que exista un gobierno rico, ostentoso. Saben que se atrevieron, y eso no lo decían los medios antes, a ponerle al avión José María Morelos y Pavón. El que luchó por la igualdad. El que aquí en Chilpancingo dictó y dio a conocer los sentimientos de la nación. Que decía, que se modere la indigencia y la opulencia. Pues se atrevieron a ponerle. Porque yo creo que no conocían ni siquiera la historia, ni les interesaba. O no la internalizaba. No utilizaban las enseñanzas de nuestros próceres para gobernar, para transformar. Bueno, se vendió ese avión y lo que se recibió por ese avión, como dos mil seiscientos millones de pesos. La mitad para un hospital de especialidades en Tuxepet, Oaxaca. Es también una zona muy pobre. Y la otra mitad para un hospital de especialidades en Tlapa. Que ya se está iniciando la construcción. Y antes de que termine, vamos a tener ese hospital. Para eso se usó el dinero del avión presidencial. Para dos hospitales y uno aquí en Guerrero. Y ya se habló algo que me tiene también muy contento. El que se va a hacer un hospital de especialidades del Issste. Aquí en Acapulco. Un hospital de alrededor. Creo que es una inversión de dos mil quinientos millones. Los EICEL AZAR. Aproximadamente. En lo que era el centro de convenciones, que quedó abandonado. Lleva ocho, diez años ahí abandonado. Como es un edificio histórico importante. Se va a recuperar. Pero queda terreno para hacer este hospital. Hospital. Fue parte de una negociación que se hizo con hoteleros. Con la gente de Acapulco. Con la presidenta municipal. Desde luego la gobernadora. Ya se llegó a ese acuerdo. Ya están trabajando. Y también. Antes de que yo termine mi mandato. En septiembre del año próximo. Vamos a concluir ese hospital. Igual el de Tlapa. Va a quedar terminado. Y ya el hospital de especialidad para atender niñas, niños con discapacidad. Ya lleva bastante avance. Entonces estamos trabajando en eso. También tengo que decir. De que aquí ya está funcionando la Secretaría de Salud. Del gobierno federal. Ya se mudó el secretario de Salud, el doctor Alcocer, aquí en Acapulco. Como parte de la descentralización. Porque pues tenemos un afecto, un cariño especial por los guerrerenses. Además, siempre lo he dicho. Pero, ¿cómo se podía escribir la historia de México sin la historia de Guerrero? Vamos a Ayutla de los Libres. Vamos hoy. Imagínense, sin Ayutla de los Libres. Sin Juan Álvarez. Que fue el que le puso un hasta aquí a Santana. Vino Santana, ¿no? Porque los conservadores ya lo habían ido a buscar a Colombia después de la tragedia. Después de que por culpa de él perdimos más de la mitad del territorio. Todavía, como se va al exilio, los conservadores lo van a buscar. Y se convierte en su alteza serenísima. Entonces, ¿quién le puso un latequieto? El pueblo de Ayutla. Ese pueblo. Guerrero, aquí en Acapulco. Juan Álvarez. Comón Ford. Lo enfrentaron. Vino prepotente. Con un ejército. Como de 5.000 soldados. Que supuestamente iba a tomar Acapulco. Y iba a derrotar a los rebeldes guerrerenses. No pudo. Se tuvo que regresar. Y al poco tiempo, para afuera. Tuvo que dejar la presidencia. Ya por última vez. Porque había estado 11 veces como presidente. En donde le dijeron, basta, aquí. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento de estar en Guerrero? Y de respetar este estado. Único. Aquí me podría pasar. Hablando de la historia de Guerrero todo el día. Pero bueno, tenemos otras cosas. También de Guerrero. ¿Quién más? Vámonos. Y luego vamos con... Sí.